Buenas, hoy va a tocar continuar con el disco de Ventoy del otro día y os traigo una sorpresita Bueno, este es mi querido... bueno, antes de ver el Ventoy, este equipo es mi querido Belling Es un i7, perdón, es un i5 de quinta generación que en teoría es perfectamente válido para instalar el nuevo Windows 11 De hecho, si nos vamos a la BIOS, esta BIOS obviamente es mucho más extensa, tiene muchísimas más opciones Que una BIOS habitual, ¿por qué? Pues porque estos equipos vienen preparados así En el apartado de seguridad, ¿vale? Tengo dos discos, ¿vale? Un SSD y un disco mecánico Y tengo el Secure Boot, bueno, pues el Secure Boot lo voy a activar porque lo requiere ¿Qué más voy a hacer? Pues vamos a buscar el famoso chip del TPM Perdón, esto es el TXT, no tiene nada que ver ¿Dónde estás? Bien, como veis, aquí en Trusted Computing nos dice que no tenemos dispositivo de seguridad Vale, esto es el TPM, ¿vale? El dispositivo TGC Con lo cual, dudo que esté la configuración en el otro lado, dudo que lo tengamos Efectivamente, no tenemos TPM, no tenemos ningún dispositivo Que nos haga servicio de seguridad Con lo cual, pues aquí por mucho que haga Pues me lo va a hacer vía software Lo cual no es lo que quiere Microsoft Con lo cual no vamos a hacer nada con esto Y voy a buscarme otro equipo que tengo Para que lo veáis Así que, un momentito y ahora vengo Bueno, pues tal como os he dicho Este es un equipo un poquito más modesto ¿Vale? Es un... Un MK2, no me acuerdo quién es el fabricante, el integrador Es un Celeron J4125, si no recuerdo mal Vale, aquí no lo pone A ver si tenemos luego información Y lo mismo que antes En TPM configuración Aquí sí vemos Que tengo disponible un dispositivo de seguridad Que puedo habilitarlo o no Que es TPM 2.0 Que lo puedo dejar como 1.2 Cosa que no me interesa Y... Que presentamos Versión La versión más moderna ¿Qué voy a hacer con esto? Pues voy a intentar instalar Windows 10 Aquí Esto era un servidor El cual tiene Un disco pequeñito De 32 gigas No... Espero poder Hacerlo Pero si lo consigo Pues eso que nos ganaremos Salvar y salir Pero no quiero Que lo haga así Perdón No quiero que arranque del Hinks Bueno, pues además he hecho una modificación De ahí la importancia De lo que hablé en el vídeo de Ventoy De que los... ¿Cómo se llaman? Los discos Tienen que ser compatibles Con El... Sistema UEFI Para arrancar Una... En un sistema Con TPM Ahí está Arrancando Y ahora si vemos Pues lo que no veíamos antes El... Tengo dos discos con Ventoy Uno preparado para UEFI Y otro para CMS Tenía pinchado en el otro equipo El de CMS Pero bueno Hubiera dado lo mismo Y este es el de UEFI Vale Me dice que arranquemos Desde el Data Traveler Y ahí lo tenemos Bueno Tengo unas cuantas imágenes ISO Y la que me interesa es esta ¿Vale? Porque la ISO correspondiente al 17763 Como bien sabéis Esto es Windows... Server 2019 ¿Pero esto qué es? Anda Ya tenemos aquí el cuadradito Bueno Como veis Nos pide Pues los datos de siempre No son muy distintos A los de Otros casos Le fijamos como Inglés Bueno Luego esto se puede cambiar Le damos a instalar ahora Y en este caso Si nos va a dejar Perfectamente Instalar Ya que tenemos Un sistema Que cumple las características Que pide Que pide Pide TPM Pide Un procesador Moderno Pero Vale Bueno No tengo clave de producto Que la coja de la BIOS Y como la clave que tiene Es una PRO Pues instalamos un Windows PRO Bueno Bueno Pide Un procesador moderno Pide un montón de De requisitos Pero Con lo que nos vamos a quedar Es un procesador Relativamente moderno TPM Y 8 GB De RAM Por debajo de 8 GB Si se puede instalar Puede funcionar Pero Bueno Puede dar problemas Nos dice que para instalar Esta versión Necesita 52 GB O más Bueno Todo es relativo El espacio En disco En Windows Es Muy relativo Así que lo voy a instalar En un disco En un SSD De 28 GB De 32 GB Concretamente Nos va a dejar Una partición Usable De 28 Y vamos a tener Aproximadamente Para trabajar Unos 14 GB Con una NAS Se resuelve Todo tipo de problemas O mejor Con la nube de Microsoft Como veis La instalación Es relativamente rápida Es igual que La instalación De Windows 10 Así que vamos a darle Un poquito de tiempo Y Creo que Cuando termine Pues me Me dará un par De rebotes Asi Hab Nem Estoy Véu 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 Gracias. Bueno, pues ha tardado aproximadamente un cuarto de hora en instalarse y lo único que he hecho ha sido crear el usuario sistema y bueno, pues ya lo tenemos. Como veis, está fuera de hora, no tiene conexión a internet, pero bueno, eso se soluciona. Le enchufo el cablecito, paso de meterle a la Wi-Fi y lo más importante, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que llevo haciendo desde que Windows 10 es Windows 10. Siempre creo el usuario sistemas antes de crear cualquier otro tipo de usuarios. Con eso y una contraseña fuerte que crearé luego, pues garantizo no tener problemas. Bien, ya está conectado a mi red y ahora lo primero que voy a hacer es ver si hay actualizaciones. Como veis, el menú de inicio es bastante distinto. Está centrado, cosa que no me gusta, pero estéticamente es bonito. Así que vamos a hacerlo por las malas. Windows 10, panel de control inmersivo. No, o sea, no. Sigue con los mismos vicios, ¿vale? Añade cosas al panel una vez que el panel ha arrancado. Y bueno, pues vamos a instalar controladores, vamos a instalar parches que pueda haber. Y sobre todo vamos a ver cómo nos ha dejado el gestor de dispositivos. Bueno, como veis, por ahí hay mucho dispositivo desconocido. Pero lo que nos interesa está aquí, el Security Device, el TPM 2.0 del que os hablaba antes. Bien. Pues ahora, ahí está, NPX, Intel Corporation, Bluetooth, unos cuantos. ¿Qué hay en opcionales? Pues en las opcionales puede haber, fijaos, puede haber hasta BIOS. De hecho, tengo un par de equipos que se me ha actualizado la BIOS a través de Windows Update. Sí, sé que puede parecer una locura, pero, oye, es que ya era hora. Si el firmware de una Raspberry se puede realizar a través de la actualización a través de Internet con las herramientas normales de cualquier distribución, no entiendo por qué esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué no me dejas ver los drivers subdates? Bueno. Bueno, pues parece que no quiere que los vea. O será que está instalando, o será que está haciendo... Bueno, vamos a darle, a darle su tiempo. Bien, el NTP no me ha dado hora. Bueno, pues vamos a decirle que vamos a ajustar la fecha y la hora. No estoy en la hora del Pacífico, estoy en España, estoy en Europa. así que fíjame la hora automáticamente, las 6 y 5 de la tarde, 6 y 2 minutos. Región, pues, formato regional, vamos a decirle que no quiero este formato regional, pero se lo vamos a decir a través del panel administrativo, ¿vale? Porque por aquí es muy difícil sin cambiar más cosas, es muy difícil cambiar los regional format. Lo tenemos que hacer por aquí. ¿Vale? Que aquí ya si lo veis es mucho, mucho más razonable que me muestre todo lo que hay disponible y no solo lo que coincide con el Display Language. Spanish, Spain. Perfecto. Ya tengo las cosas como deben estar en esta configuración y en este equipo. ¿Vale? El panel inmersivo sigue siendo igual de malo que en Windows 8 y que Windows 10. Vamos a darle un ratito, así que cuando el sistema esté listo para terminar de instalar las actualizaciones que le está metiendo, volveremos. a por cierto he dicho que hemos instalado en un disco pequeño, un disco de 32. ¿Vale? Como veis me ha ocupado pues casi casi 20 GB propiedades 19,4 GB. ¿Vale? Con esto podemos tirar un poquito pero no os hagáis a la idea. Mínimo, mínimo 250, 256 ¿Vale? para el sistema y las aplicaciones y luego ya si queréis los datos los ponéis en otro disco un poquito más grande o incluso en una NAS o incluso en la nube de Microsoft. Por otro lado en cuanto a funcionalidad por ejemplo yo antes podía con botón derecho en la barra de tareas podía sacar un menú contextual y ahora me obliga a utilizar los atajos de teclado. Mayúsculas control escape para sacar el task manager. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero ver esto. ¿Vale? La CPU ahí 4205 Perdón me he equivocado antes al decir el nombre del procesador. Bien está tirando de la red y ocupa en memoria 1,9 gigas. ¿Vale? Quiere decir que esto difícilmente va a moverse bien en un Toshiba N255 como es el Atom bueno aparte que por procesador no iba a entrar pero si tenéis otros Atom que quedan por ahí de generaciones más modernas como los Ivy Lake por ejemplo los que eran para movilidad con 2 gigas de RAM se va a mover se va a mover muy muy difícilmente ¿Vale? Mínimo mínimo como he dicho antes 8 gigas de RAM bueno pues como podéis ver ya ha arrancado después de instalar prácticamente todos los controladores vale algo nos queda por instalar seguro device manager queda por instalar aquí todo el hardware que no está detectado bueno esto puede pasar perfectamente es comprensible pero lo que nos interesa adaptador de pantalla está adaptador de disco adaptadores de red todo esto está y sobre todo el sonido porque me imagino que habrá sonado bueno no estoy seguro si ha sonado pero pero bueno ha sonado por la pantalla cosas que tenemos cositas pendientes de instalación todavía así que vamos a ver cosas que quedan pendientes la activación debería haber cogido perfecto windows 11 pro activado con una licencia digital una inmensa mayoría de las placas modernas llevan la licencia de windows instalada en placa base si no la tenéis es porque o el equipo eso en que venía preparado para no tener ese tipo de configuración o venía preparado para otro sistema operativo así que por aquí no puedo hacer nada más entonces windows insider bien windows 11 este windows en concreto forma parte del programa insider bueno me dice que para entrar en el insider tengo que activar el opción opcional data nos dice que si nos unimos para unirnos al windows insider program tenemos que proporcionar una cuenta microsoft esa cuenta microsoft puede ser una cuenta hotmail una cuenta outlook una cuenta de no sé si es compatible con las cuentas de 365 vale lo que tengáis y si no os creáis una yo no lo voy a hacer porque inicialmente este windows procede del del programa insider del sistema de descargas como veis es una versión de desarrollo concretamente la 21 996 1 y el pack de experiencia pues el numerito este que aparece aquí no me proporciona nada más que hay versiones más nuevas sí que dentro del programa insider me va a ofrecer otras actualizaciones sí pero de momento con esto yo puedo tirar seguro 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 que sale algún bug vale por ejemplo esta costumbre que tiene windows de meter actualización tras actualización tras actualización pero no sé según lo que lo que os puedo enseñar vale va bastante fluido ahí está la lista de aplicaciones podemos ir a todas las aplicaciones aquí está ahí detrás tenemos el no quiero sincronizar datos bien ahí tenemos el microsoft edge perfecto podemos ir a aninite y decirle oye quiero que me instales vlc quiero que me instales firefox quiero que me instales teracopy putty note pad plus plus dónde estás putty y aquí está vale estas son las utilidades am y steam estas son las utilidades y aplicaciones que le voy a dar a a este equipillo y ahora se instalará todo eso y espero poder utilizarlas no sé si sea si ha sonado el aviso de sonido un momentito a ver cómo suena la multimedia suena bien no espero que esté sonando claro bueno antiguamente había cinco sonidos el pitido el aviso el arranque la parada y la exclamación ahora hay mil sonidos esto no me gusta no no lo voy a dejar sin sonido no le voy a dejar sin sonido pero bueno como veis tiene una biblioteca de sonidos bastante bastante potente bastante potable alguno dirá que hay cosas mejores evidentemente cosas mejores pero bueno aquí vale windows update me avisa de que necesita reiniciar para instalar actualizaciones bien pues cuando se termine de instalar lo que estáis viendo reiniciaremos para instalar la acumulativa de punto net y bueno esto ya ha terminado ya tengo las aplicaciones instaladas y vamos a reiniciar aparentemente el funcionamiento es muy 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 continuista no hay grandes diferencias grandes cambios y funciona bastante bien también hay que decir que este equipo es relativamente nuevo no tiene no tiene dos años y que bueno pues bueno lo de siempre actualizaciones por debajo no apaguen la computadora bien a ver si de una vez se implementan las actualizaciones en caliente y nos ahorramos todo esto bueno una cosa que voy a hacer es meter bastantes recortes ya lo habéis visto he metido bastantes recortes en el en el vídeo en producción porque sinceramente llevamos prácticamente hora y media para realizar una instalación no es muy distinta la instalación de un windows 10 actual y tampoco creo que aporte demasiado el ver cómo se hacen las cosas en este sistema nuevo bueno ahí se está actualizando steam el antivirus tiene un aviso una alerta vamos a ver account protection vale no hay nada más el resto está todo bien dice que bueno paso de meter una una cuenta de usuario una cuenta de usuario vale steam se está instalando tenemos bien como habéis visto 7 zip file manager ahí perfecto que más tenemos que más instalado he instalado firefox firefox 7 zip steam notepad plus plus putin y creo que venía algo más iteracopy vale bueno pues con esto nos nos vale nos dice que vale pues si pinto tu taskbar ahí está eh default web browser he leído mucho eh no he leído mucho acerca de que es eh eh bueno pues ahora venga con ese tema de que es difícil cambiar el navegador por defecto oye yo sinceramente el navegador por defecto eh y cualquier aplicación por defecto se cambia aquí panel de control aplicaciones por defecto y tenemos una serie de aplicaciones como veis eh firefox lo ha hecho vale movies and tv eh pues no sé vlc vamos ya está vale como veis no es difícil eh sin embargo he leído durante estos meses durante estos dos meses que lleva eh por ahí dando vueltas esta esta imagen que en windows 11 se han cambiado eh muchas cosas que la que cambiar las cosas por defecto es más difícil a ver pues mira que queréis que os diga cambiar las cosas por defecto mmm ya está eh la barra de tareas como como era antes salvo por el menú contextual y en el resto de cosas bueno perdón aquí one drive el bluetooth la el sistema de seguridad que vuelve a dar el mismo vale ahí está que dice que configure one drive bueno pues ala para ti no voy a configurar one drive porque no tengo one drive o por lo menos no tengo en esta cuenta de sistemas vale acciones recomendadas venga otra dime que más no acción no acción no acción bien no hay nada más que hacer en fin se pone bastante tonto todavía le falta close tabs le falta bastante por pulir pero bueno llegará el momento en el que en el que salga en el que salga adelante y ahora cuando esté actualizado steam vamos a ver qué tal tira veis ha tardado pero ahí me ha dejado ya la marca en verde de windows security vale recordemos es el antivirus que viene integrado no quiero saber nada de esto no necesito saber nada de esto y no necesito tocar nada de esto bien ahí ha arrancado steam bien vale pues no tengo a mano mi cuenta no me acuerdo cuál es luego lo luego lo veremos qué más podemos hacer con esto pues aparte de navegar por si no conocéis mi página la página de yo virtualizador aquí la tenéis hay artículos hay podcast hay vídeos le implemente el modo oscuro ahí está todo chulo vale negro sobre verde y en el modo claro es blanco y blanco y rojo rojo vivo que lo traduce el css como un naranja pero bueno en fin y por si queréis dejar algún comentario aquí está el sistema discos los enlaces a redes sociales y prácticamente lo que queráis como veis se mueve bastante bien es bastante razonable y sobre carga de memoria ahora mismo con tres pestañas de firefox abiertas rendimiento 2,8 gigas no sé vamos a abrir youtube por ejemplo a ver 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 con los con los con los anuncios como siempre vale no quiero el picture in picture no quiero hay que pesado es bueno ahí tenéis es de mis primeros vídeos bien como veréis no se mueve mal nos trae un vídeo que podemos poner a 720 podemos poner a 1080 vale y ese es el equipo voy a callarme yo mismo este es el i5 con el que he empezado el vídeo y en el que no se ha dejado eh instalar windows windows 11 sin embargo con windows server dos mil dieciséis dos mil diecinueve con sx con proxmos con fedora va fenomenal con cualquiera de esos sistemas operativos así que bueno no sé si hace falta ver mucho más tenemos aquí estadísticas para nerds dónde están ahí está como veréis se lo está trayendo a 1920 x 1080 30 frames no tiene drops representa bastante bien la la velocidad el codec que es el el avancet codec 1 y aquí explico bueno pues esto es donde explico cómo se hacen las cosas por cierto en este vídeo tengo que aplicar la segmentación crear los capítulos bueno ya lo haré más más tarde vale está funcionando muy 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 bien este cacharrito vamos a quitar ya esto close tabs vale se nota que la máquina es lo que es llega hasta donde llega obviamente no penséis pedirle a esto lo mismo que se le pide a un i7 10900k por ejemplo porque no lo va a dar sin embargo ahí está se defiende la mar de bien con firefox y y youtube llega al 50% esto recuerdo que hubo un momento que tuve equipos en los cuales la carga de de cpu con con youtube superaba superaba la las expectativas tenía drops se veía dos o tres frames por segundo con la cpu al 100% vale esos equipos ya creo que no me queda ninguno bueno sí el atom que anda por ahí pero bueno no está en producción no está en servicio así que sin más vamos a acabar con esto dejando al equipo apagarse y continuamos otro día con alguna cosita más que se me pueda ocurrir algún tema más que pueda hacer con este mini servidor mini ordenador mini windows 11 hasta la próxima que no el con los m todos todos los 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 el